Señoras y señores, los apagones se han convertido en los mejores aliados de los delincuentes. Hay terror, hay pavor en las calles con los apagones. Boca de lobo. La gente tiene miedo, hay un miedo y ya la gente, usted ve que la soy yo en la noche, pues la gente se está trangando en las casas, ajachi machete como se dice, por culpa de los apagones y de nuestro amigo Cueto. Miren.